La puerta de Damasco Puerta de Damasco es la más imponente de las puertas de Jerusalén. Su nombre es el honor de la gran ciudad de la que vinieron los gobernantes de Jerusalén. La puerta de las basuras El nombre inusual de esta puerta se deriva de los residuos que se vertían aquí en tiempos antiguos, cuando los vientos predominantes se llevaban los malos olores. Puerta de Herodes A pesar de su nombre, el renombrado rey judío no tuvo nada que ver con esta puerta. En árabe y en hebreo, esta puerta se llama de las flores. Algunos sostienen que el nombre se debe a un rosetón que hay tallado encima de ella. Sin embargo, hay una palabra parecida en árabe que significa despertar, que podría referirse al cementerio cercano y a la esperanza de la resurrección. Puerta de Sion Esta puerta lleva el nombre bíblico más antiguo de Jerusalén en hebreo y otros idiomas. En árabe recibe el nombre de puerta del profeta David, porque la tumba del rey David se encuentra a tan solo unos pasos. Puerta dorada También se la denomina puerta de la misericordia o puerta del este. Lleva varios siglos sellada y se dice que está a la espera de un milagro cuando el Mesías regrese y resuciten los muertos. Puerta de los Leones El nombre de esta puerta se debe a las dos esculturas de animales de aspecto feroz que la flanquean. En realidad son tigres, el símbolo oráldico del sultán Beibars del siglo XIII. Puerta de Jaffa Puerta de Jaffa Debe el nombre al puerto de Jaffa que era el destino de los peregrinos cristianos y judíos que llegaban a la ciudad. Puerta de Jaffa Puerta Nueva Es la única entrada de la ciudad vieja que no forma parte del diseño original de las murallas del siglo XVI. Se abrió en los primeros tiempos del Imperio Otomano. ¡Gracias!